Es que si es asqueroso, y más rico en los tamales, dicen, cuando va con pelo. Y todo es el chile, y la cebolla, así bien picadito. No, yo soy asqueroso con la comida. No, yo soy también. País que no visitaba yo era la India. Ahí está con las patas, ay, no te cochino. Yo dije que no me ibas a agarrar la comida, así como vos te asqueros. Ahí sí hay que ver bacterias, pa. Pero como cada persona ya está hecha, ya va. Digamos que ellos ya están hechos, ya. Y en cambio nosotros, si vosotros vamos, estamos delicadísimos. ¿Cuánto han hecho? Eh, varios han informado los tamales. Sí, porque un colador, buscárame. Ahí viene el verdurero, vos. Yo creo que es verdurero, eh. El pollo. No. Está muy chibolosa. Ah, el pollo, eh. Está muy chibolosa. No, no tiene colador, pues. No, no tiene colador. No, no tiene colador. No, no tiene colador. Ah, la muchacha tiene uno, hubiera ido a traerlo. Un grande tiene ahí. ¿Quién va a decirlo? Ahí lo tiene ella, ahí, donde se cuesta los brijoles. ¿Van a traerlo, Wendy? Dígale que si le pones un colador. ¿Qué me pago? Sí. ¿Qué cae? Ayudando más, si ven y... No me la dan la mano. Sí, bien. Esas cabronas hacen uno de perro que no... Sí. ¿Y servís de vieja ocupada? Yo una vez vi una muestra, no me voy a poner cuenta en él. No, no. No me voy a ir. Una muestra que ahí se me lleva a comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tiene negocio, eso es algo que no me gustó a ver. ¿A dónde? Ayer, hombre, yo vivo. Ah, ayer. Yo ayer también vi que no se lavo las manos. Andaba vendiendo y no se lavo las manos. Me llegaron a prestar el daño y no se lavo las manos. Una que andaba vendiendo. Vaya, la gente me le como. ¿Y acá qué es? Vendiendo andaba y no se lavo las manos y era algo que juega, pues. Que agarra con las manos. ¿Cómo contarme? Cuéntelo, pues. Dele, dele, dele. ¿Qué pasa, pues? Contalo. Fíjense que yo soy una persona. Mira, pues, que estaba... Estaba topeando. Ajá. Estaba topeando. Y de repente, le hace... Pero... ¿Qué era la boca? ¿Qué era la que... Y comenzó a dar la masa. ¡Ahhh! ¡Qué rico! Es que uno nunca sabe lo que se va a comer a veces. Ajá. Y uno puede decir... ¡Uy, qué rico está, eh! Agarró la masa con la guía. ¡Qué gracura! ¡Mía, chica, cabrón! ¿Qué siguió a torteando? El que estaba... No es colador el que está guindado el otro, pues, muchacha. ¿A dónde? ¿Allá? Este es el colador chiquito. ¡No, qué rico! El colador que estaba guindado ahí, ¿ponde están los frijoles? Dice que está salado. Allí está uno colgado. Con sal. Sí. La tortilla. Como que fuera mango tierno, eh. No, ese día. No, fíjense que yo en esos cienes, Dios, cienes. Hasta para la comida. Miren, yo si voy al baño, yo me tengo que bañar. Para cocinar. O sea, pues, si me he bañado y ir al baño, yo me siento como... ¿Dónde le agarré la comida a la Nereida? Es que le agarré la mano. ¡Hombre, ya la... ¿Qué hizo? Vieras ayer cómo estaba todo choco, Nereida. Hice una lavazón y la vi adentro hasta la cocina. ¿Qué? ¿Qué? Yo estaba arriba. Me agarré para estar concurriendo y ir conmigo aquí. Pero ese día sí me ganó. ¿Miguel? Hay que agarrar las tortillas. Yo no me había... ¡Guau! ¿La botaste? ¿La botaste? Y... Y me vi que... ¿La botaste? Y... Y... ¿Pero vendiendo? Vendiendo y eso. ¡Y! ¿Y botaste las tortillas para eso? No, ahorita me acabo de recargar las manos. Pero fue tiempo. ¡Ah! No, pues no fue como ahorita. No, no fue lo que... No, pues... ¿De la escuela ahí, Iván? Ya me da la mano, mía. Yo no... Ni una alergia ni nada. ¿Fue tiempo? Yo igual, si yo pusiera un negocio, yo me pusiera mi cuantecito. Ajá, y el voladito en la cabeza. Porque yo sí soy en ese aspecto. No es por... Por agrandarme ni nada de eso, gente. Yo para hacer algo, de cualquier forma, yo me lavo las manos. Y hasta con lejillas, si es posible. Porque la comida, sí. La comidita, sí. Ya está la que acabo peleando, chobre. Dile ya que ya. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo de... Ah, pero... Yasmín. A la Yasmín no le gusta eso. ¿Vaca no le gusta, va, Yasmín? Quisiéramos aparte un poquito de más, lo siento yo. Nereida, hagamos un poquito aparte, porque a ella no le gusta ese volante. No, vamos a hacer más aparte. Y así lo van a echar. Me va a poner flaga, ¿verdad? Es flaga. Sí. ¿Qué está boradito ahí? ¿Cómo se ponen? Solo lavado ya. Ajá. ¿Por qué me ponen a la roca ya? Es que la vamos a echar. Eh, ¿y por qué no los trajo? Vaya, esta es la otra. Es como no le gusta, está la huevanda. ¿Por qué no comas eso? Vaya, vaya, vaya. No lo había visto la... Entonces la cebolla... No lo había visto la muchacha, tal vez el colador, pa, que estaba ahí. No, Cristina. ¿El qué, vos? El colador le... La temazine, que el aceite está quemando. No, no, no hay. No, no había fijado que estaba ahí en Guindavista. Que a la Julia le había dejado, ¿sí? Ahorita que fui a hacer los brujones. No, pero es que el maestro le dijo que era de él. Ah, pero es que estaba... Muchachos, me da un fresco y me duele. Sí, vos, yo una Coca-Cola... ¿Te duele? No, hay fresco. Es que mucho me siento porque no traje pisco. ¿Mucho qué? Mucha comida. Mucha hora comía. Quería traer pisco. ¿No trajiste? No me acordé. Así comía el pescado, sí, como tendría. Y como tengo ahorita, bueno. Mucho fresco. Mucho fresco. Ah, yo que comí... Antier comí sopita de mora, nera. Te cuento que pasé tan tranquilo todita el día, el estómago. Qué rico, va, cuando se come sopita de mora con huevito. Bueno, mamá, ayer hice yo que se mueve. Sí, me gusta. Y pensabas a la hora, fíjense, pero... Pensaba aquí en la mirada. Pero ayer mejor me la eché, ¿por qué? Yo le iba a ofrecer a Massini ese día que llegaste ahí, te iba a ofrecer comida. Sí, brava. No te ofrecié porque no sé, este debe ser delicado para comer, dije yo. Pregunta, ¿va a Miguel? Le iba a ofrecer comida a Massini, va. Pero yo le dije yo cuando te fuiste, yo le iba a ofrecer comida, le dije yo, pero no sé si le va a gustar. Miguel, es que estoy yo. Ah, no, vos también fuiste el primero. ¿Habías hecho una sopita, va vos? Hasta la niña chica le dijo al joven que ya no viviera con Miguel, porque la Jessica le iba a perder. Ciertamente sí soy celosa, bicho, pero es que entiéndame. No me permite que los de... Entiéndame, pero a veces hay cosas que... Que deberían de hacerle caso a las esposas, después cuando ella dice ya Malaya demasiado tarde, ya no se puede hacer nada, pues. No, Malaya está en el diablo, bicho. Malaya ya va lejos. No, 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 no No, ya, ya, ya lo hace por bromear con usted, lo hace. Así empieza la nereida. En una semana me voy ya, muchas días, renuncio. Por culpa de la nereida, el conflicto es, déjala nereida porque ella fue que le eche y pioné hoy. Leche, no le eche. ¡Mata! Pero no es que yo quiera hacerlo. ¿Qué te has dicho? Estoy haciendo. Pau, chica, los patrones vienen bien al suave, hoy que no quieren grabar. Pues sí, así está la cosa, gente. Así que todo el día de trabajar, mañana los van a dar libres, dicen. ¡Gamero! Sí, porque más la hora oscamos. Mañana vamos a jugar, dicen. Sí, porque el viernes lo van a ir. ¿Y si el viernes no voy a ir a ir? No, ni yo, porque le estoy diciendo. ¿A qué pongo vayó? Sí, Juancho no me recontesta los mensajes, porque como no hay para la comida. ¿A dónde vas a ir? Ay, el viernes supuestamente tirístico, pero media vez los Juancho no responde, no, mojín. No, pues sí, claro. ¿Cómo vamos a ir a ir a la comida? Sí, sí. Como dice, con la plata, ¡baila el mono! Sí, sí, es verdad, yo así les digo, mejor vamos a punchar. Así me la va a invitar. Mejor vamos a punchar y agarrar el punch en la manglera. Ey, vos sí me alegoró ese video de ayer vos. Yo quisiera andar punchando, a mí sí me gusta. Ay, yo no, no, no. Uy, qué pena. Está enzocada ya. Está enzocada ya, está enzocada ya. Es chiquito que nos pegamos. Hombre, bueno, ya, venga nomás. Yo no sé cómo los que yo, la Wendy le vi un chiquito. ¡Dale la semilla! Venía más grande, pero no me lo canse de tirar. Es uno del cambio. Bueno, gente, vaya, la hemos pasado divertido y le traigo una sorpresa a una de ustedes. Ajá. Le traigo una sorpresa a una de ustedes. La sorpresa es para la Wendy. Wendy, feliz día del padre, Wendy. Bicho, es el viernes, es el día del padre, gente. ¡Ay, por eso quieren ir! ¿Por eso que quieren ir allá? Ah, no, no es el viernes. Ah, sí, es lunes.